Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase relámpago de Mekubal Kabbalah Kadosh. Es Aula Morena Andasuta y en la clase de hoy revelaremos misterios y secretos de los cielos aquí en la tierra. Y hoy vamos específicamente a hablar de, sí, exactamente, del Sefiraha Omer, la cuenta del Omer, la cuenta de Omer para el día de hoy, sí, y vamos a revelar los secretos de la cuenta de Omer para el día de hoy. Barukashen, Hashem, Baruk, donde encontrarán muchas bendiciones que están pegadas a los ojos materiales que solamente pueden observar con los ojos espirituales. Barukashen, Hashem, Baruk. Empezaremos diciendo que hoy es exactamente el quinto día de la cuenta del Omer. Y vamos a empezar con esta bendición, con este Kiddush para la cuenta del Omer. Barujata Adonai Logeno Melech Haolan Acher Kidesano Bemisbota Bexivano Al Sefiraha Omer Ayyom Hamishad Yamin Hot Sebet Hesed Hoy es el día quinto de los cuarenta y nueve días de la cuenta del Omer de la primera semana Hesed Barujashen Hashem Baruj El día de hoy es el resplandor el brillo dentro de la caridad, la misericordia, la bondad Barujashen Hashem Baruj Hot Sebet Hesed Hot se encuentra en el pilar de la izquierda del árbol de la vida en el pilar del juicio de la disciplina que está regido por la letra madre Shin para el fuego Es y Hesed se encuentra en el pilar de la derecha el pilar de la misericordia, de la bondad, de la caridad que se encuentra regido por la letra madre que se encuentra regido por la letra madre para las aguas maim y aquí les muestro Barujashen Hashem Baruj Hoy se escribe con la letra Hei igual a 5 Bat igual a 6 Dalet igual a 4 que es igual en su B matría 15 y 15 es igual a 6 Sebet dentro Shin igual a 300 Bet igual a 2 que es igual a 302 y su B matría de reducción igual a 5 Hei Sebet se escribe con la letra Yet igual a 8 Samet igual a 60 Dalet igual a 4 que es igual a 72 7 más 2 es igual a 9 Entonces si sumamos el valor numérico de estas 3 palabras 6 más 5 más 9 es igual a 20 y 20 en reducción es igual a 2 la letra número 2 es la letra Bet que es la que inicia el libro de la vida en la frase Bereshi y nos conecta a la esfera de conciencia divina llamada Jokma sabiduría divina que se encuentra en el pilar de la derecha y está conectado con la letra madre Men y es la cefila del padre divino de Abba Adán Aleluya en el día quinto de la cuenta de los 49 días del sefirat Haomer se lee y se medita en el verso número 5 del Anamekoa que dice así Berod Kadosh Hashim Adateha Nahel Toveha poderoso santo Hashem en tu abundante gracia guía a tu pueblo Baruk Baruk Hashim Hashim Baruk y este es el verso número 5 del Anamekoa y también nos conectamos al verso número 6 de Tejelín 67 que dice así Tejelín 67 verso 6 Yuduja Yuduja Amin Elohim Yuduja Amin Kulan Los pueblos te alabarán Oh Hashem Los pueblos te lo agradecerán Sí todos ellos y aquí se los muestro Baruk Hashim Hashim Baruk La combinación sagrada del verso de Anamekoa forman un notarigón segulado acóstrico sagrado que es una palabra que se conforman con las primeras letras de cada una de estas seis palabras que son Yet Kot Bet Tet Nun Ayin que tiene un cántico sagrado que dice así Ya Kat Batana Ay y las seis palabras que conforman Tejelín 67 verso 6 conforman una palabra un notarigón sagrado que es Yud Ayin Alef Yud Ayin Kav que tiene un cántico sagrado que dice así Ya Ya Ay Ay Ya Ay Kav y cuando entrelazamos trenzamos ambas palabras formamos una palabra de doce letras que tiene un un cántico sagrado que les voy a mostrar y las letras son Yet Yud Kot Ayin Bet Alef Tet Yud Num Ayin 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 Barukashen Ashen Barukashen Si vuelvo a repetirles Barukashen Yet Yud Yud Kut Ayin Bet Alef Tet Yud Num Ayin Ayin Kav que tiene este cántico sagrado Hayaka Ay Bata Yan Ay Ay Ka Barukashen Ashen Barukashen 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 Sevet Geset El brillo El resplandor Dentro de la misericordia De la bondad Barukashen Ashen Barukashen Amén Selad Amén Selad Y esto ha sido todo por hoy Se despide de ustedes Molina Amla Sutta Hasta la próxima clase Relámpago And Mekobal Kabbala Kadosh Shalom Veshalom Hag Samia Shafiraha Omed Chod Sevet Hesed Alelujah Chod Omed Hesed